¡No! ¡El helicóptero no! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡No! ¡No, ya! ¡Bájala! ¡Bájala todas ya! ¡Ya! ¡Gira, gira, gira! ¡Ya! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Párate! Aquí está bien. Aquí está bien. Sí, pero la gente la quiere ver, yo creo que se puede voltear tantito para... ¡Ah, caray! ¿Aquí? Muy bien, muy bien. ¿Ya vio la gráfica? Ay, está muy bonita. Sí, sí, claro, sí, sí. Me da mucho gusto. Ahora sí, si quiere hacerme la pregunta. Verlo, yo soy admiradora de usted. Gracias, gracias. ¿Las personas que tienen COVID pueden donar sangre? No, 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 no. ¿Por qué? Porque no se puede pasar a otro paciente la enfermedad. Pueden donar plasma las personas que están aliviadas, como el señor Ernesto. Que me sanitice, doctor, un poquito y quería preguntarle algo. Mira, mi chiquita motociclista, este, anden trayendo cosas de cuero porque se ven... No, 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 por favor, no, 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 no. Es que le tengo que preguntar algo, le tengo que preguntar algo. La sana distancia, soy una eminencia de la medicina, no sea tan ofrecida como quiera va a hablar. Doctor, bueno, ¿usted cree? Ya como quiera está preguntando, ya está recursos humanos su pago. Doctor, ¿usted cree que si al momento de morderle también la dona, también me puedo contagiar de COVID? Le recomiendo... Me mojó todo. Le recomiendo la mante concha, esa no tiene COVID. Pero la nuca de neurosis también tiene alguna pregunta. La nuca de neurosis... ¡Vamos! Ay, 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 ay. Ya puedo hacerle la pregunta, doctor. A usted y al señor también le voy a responder. Así que, pregúntale. Yo quisiera saber si es conveniente que yo salga a pedir dulces en este Halloween. No, 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 no. No es conveniente que usted salga a pedir dulces. No tienen... Muy buenas noches, señor Chabana. Buenas noches a toda la gente que nos ven en casita. No, no, no. A la noche que nos ven en casas. ¡Para romperla! ¡Para romperla! Baby, ponte más de espaldas. ¡Para romperla! ¡Para romperla! ¡Voy quiero que a la noche salga! ¡Para romperla! ¡Para romperla! ¡Para romperla! ¡Protesto! ¡Eh! ¡Andre! ¡Andre! ¡Ah! ¿Qué es tu boca? Sé que tú me provoca y me pones al temblor Ándale, tú lo que quiere una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, mi identidad secreta Guarda mi foto o escondida en la cabeza ¡Tú lo que quiere una coqueta, 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 coqueta ¡Qué es tu familia! Y ya le pegan Chavis. ¿Ya trae novio, Florecita? Sí, señor Chavana. ¿Cómo se llama? Ya lo conocen. ¡Por qué! ¡Ay, no, ay, no! ¡Hermosa! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! Tú lo que eres una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Puede mi número, identidad secreta Puede mi foto escondida en la cabeza Tú lo que eres una coqueta Coqueta, 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 coqueta ¡Ay, no! 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 Haga algo, señor Chavana Por favor, aquí huele a amar A ver, huele ¿Qué es eso? Ahora sí ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Ah, no! mi nombre es mi mentira secreta guarda mi foto escondida en la cabeza a mi tropa se me envíe ¡Vayan por ella! ¡Vayan por ella! ¡Rápido! ¡Vayan por ella! 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 Y la madrina. Ah, perdón, es campanita. Y bailaba, bailaba. Y eso. Se echaba una mar... Y otra marometa. Y otra más. Y otra más. Y así... Hasta que llegaba un señor trajeado. ¿A quién representaba? Era la chica de azul. Era... Sandy esotérica. Era mi bella genio. Y luego llegaría...